Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. Esta noche me gustaría contarte una pequeña historia acerca de celebrar todas las cosas que nos hacen seres únicos y auténticos. Y que a partir de ahí podamos encontrar la belleza de la vida dentro de nosotros mismos. ¿Lista? Había una vez un hermoso jardín lleno de muchos colores. Pero entre todas las cosas que allí vivían, las más especiales eran las mariposas. Las mariposas en este jardín eran únicas en cada sentido. Cada una tenía patrones de colores y diseños de alas distintos. Y ninguna era igual a otra. Sin embargo, no todas las mariposas estaban contentas con su apariencia. Había una mariposa llamada Luna, que a menudo miraba a las otras mariposas con recelo. Luna tenía alas de un azul suave y delicado. Luna tenía alas de un azul suave y delicado, a diferencia de las alas brillantes y muy coloridas de sus amigas. Constantemente, Luna se sentía insegura y deseaba tener alas tan coloridas como las de las otras mariposas. Un día, Luna decidió buscar a alguien que pudiera ayudarla a cambiar su apariencia. Voló por el jardín en busca de la mariposa más sabia. Y finalmente encontró a Maya, una mariposa anciana que irradiaba sabiduría y serenidad. Luna le contó a Maya sobre su deseo de tener alas más brillantes, como las de las demás mariposas. Maya la miró con ternura y le dijo, Querida Luna, tus alas son únicas y especiales. Cada patrón y color en ellas cuentan una historia única sobre quién eres y el viaje que has recorrido. Luna estaba confundida. Pero, Maya, ¿cómo puedo celebrar mis alas si no son tan coloridas y brillantes como las de mis amigas? Maya sonrió y respondió, La belleza no se trata solo de colores brillantes. La verdadera belleza proviene dentro de ti. Tus alas reflejan la historia de tu vida y todas las experiencias que has tenido. En lugar de desear ser diferente, celebra quién eres. Con el consejo de Maya en su corazón, Luna regresó al jardín y comenzó a mirar sus alas de manera diferente. Comenzó a apreciar los delicados tonos y patrones de azul que adornaban sus alas y se dio cuenta de que eran hermosas a su manera. A medida que Luna comenzó a abrazar su autenticidad, notó algo sorprendente. Las otras mariposas también comenzaron a apreciar sus alas únicas. Descubrió que su confianza inspiraba a las demás. Con el tiempo, Luna se dio cuenta de que celebrarse y vivir ese proceso es un regalo. En lugar de desear lo que los demás logran y lo que tienen, aprendió a amarse a sí misma tal y como es. El jardín se llenó de vida, ya que cada mariposa comenzó a abrazar su propia belleza y todo lo que las hacía únicas. Las mariposas se dieron cuenta de que no importaba cómo se vieran por fuera. Lo que realmente importaba era el amor y la amistad que compartían entre ellas. Desde aquel día, el jardín floreció aún más con la diversidad y la energía de celebrar la autenticidad de cada mariposa. Cada una volaba con orgullo, sabiendo que celebrar quiénes eran y el camino que han volado era lo que hacía que el mundo fuera un lugar más hermoso. Y así, en el jardín de las mariposas, la lección de Luna se convirtió en un recordatorio de que la verdadera belleza y la felicidad está en celebrar lo que somos y lo que vivimos. Gracias por haber estado aquí esta noche. Ten dulces sueños. Descansa. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.